El presidente de la Generalitat, conjuntamente con el conseller, le hemos planteado que la situación de nuestra empresa se empieza a agravar, que la empresa lleva tres meses parada. ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Cahuache no se cierra! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Cahuache no se cierra! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Cahuache no se cierra! 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 ¡Cahuache no se c es rentable. Más trabajo en imposiciones, más... Y ha decidido activar con el conseller de Industria que estaba aquí nuevamente el gabinete aquel de crisis con el que estábamos discutiendo antiguamente, que era el objetivo, antiguamente hace un par de meses, que era el objetivo fundamental de esta concentración. Así que a partir de ahí, deciros a todos compañeros y agradeceros el apoyo que hemos obtenido hoy, también por parte de compañeros que ya están jubilados y que están fuera de la empresa, decirles que les convocaremos y que les agradecemos su apoyo en todas las movilizaciones y que continuamos movilizándonos porque tenemos que exigir que la empresa se ponga en marcha lo antes posible.